Bienvenidos a ENT Noticias. Las fuertes lluvias provocadas por la onda tropical número 14 cobran dos vidas en el Caribe Norte y una más en el Rama. Los ríos aumentaron su nivel, varios puentes se desplomaron y se estima que unas 500 familias podrían ser evacuadas. El presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola se encuentra en Nicaragua. La visita de Canayo Wands tiene como objetivo examinar los progresos realizados en el país en materia de desarrollo rural y reducción de la pobreza. En Internacionales, el Papa Francisco pidió este lunes medidas urgentes para proteger a los niños que emigran a Estados Unidos. En su mensaje, el Papa se refirió a la violación de derechos humanos que padecen los migrantes en el mundo. En Deportes, sorprendió que el argentino Lionel Messi se quedara fuera del once ideal del Mundial. El atacante de la Albi Celeste había sido nombrado por la FIFA como el mejor jugador del torneo. Y en fama, el reguetonero Don Omar promociona el sencillo de su próxima producción discográfica. La canción se titula Guaya Guaya y se incluirá en el disco The Last Don't To, que saldrá a la venta en el último trimestre del 2014. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página web elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.